Cuando yo te vi, a mí se me paró, el corazón me dejó de latir Quiero que estemos solo, por ti me descontrolo Discúlpame mi amor, por esta invitación Vámonos pa'l baño, que nadie nos está viendo Si no me conocen, nos vamos conociendo Sé que suena loco, pero me gusta tanto Estar un día más así, yo no lo aguanto Vámonos a la luna, vámonos pa'l cine Vamos a dar un beso, que nunca se termine Si quieres algo serio, hay que ver mañana Si somos novios, o somos pana Si somos novios, o somos pana Tranquila, hay que ver mañana Si te vuelvo a ver, se me vuelve a parar La respiración, por verte bailar Si tú sabes que te gusto, ¿por qué te haces la loca? Cuando yo te envío, te muerdo en la boca Yo solo quiero verte bailando sin ropa En la misma cama, en la misma nota Vámonos pa'l baño, que nadie nos está viendo Si no me conocen, nos vamos conociendo Sé que suena loco, pero me gusta tanto Estar un día más así, yo no lo aguanto Vámonos a la luna, vámonos pa'l cine Vamos a dar un beso, que nunca se termine Si quieres algo serio, hay que ver mañana Si somos novios, o somos pana Si somos novios o somos panas, tranquila, hay que ver mañana Si somos novios o somos nada, tranquila, hay que ver mañana Vacila que la vida va veloz, igual que tu ex, que era medio precoz Contigo siempre he hecho más de dos, te calientas sola, así ponente en dipros Tranquila, poco a poco me conoces, por ahora quiero darte en todas las poses Si me dejan, te lavo hasta dentro del closet, ya te estás caliente y todavía no son las doce Vacila que la vida es solo una, a mí se me para el corazón, a ti se te hace una laguna Me llama después de la una, Santa de río, diabla, cuando cae la luna Vámonos pa'l baño, que nadie nos está viendo, si no me conocen, nos vamos conociendo Sé que suena loco, pero me gusta tanto, estar un día más así yo no lo aguanto Vámonos a la luna, vámonos pa'l cine, vamos a darle un beso que nunca se termine Si quieres algo serio, hay que ver mañana, si somos novio o somos vana Si somos novio o somos vana, tranquila, hay que ver mañana Si somos novios o somos nada Tranquila, hay que ver mañana